Entre tú y yo y nadie más, quiero entregarte mi amor Y si entiendes que fui un error, aquí en mi corazón explicará Y es que cada día que pasa, mi sentimiento no se aparta Al contrario es como la lluvia que se precipita en el alba Quiero que entiendas que ya, yo no te puedo olvidar Engañando mi corazón, alguna vez desengamar Quiero que entiendas que ya, yo no te puedo olvidar Contigo a mi lado, poder despertar Despertar lleno de ilusión a recibir